Bienvenidos a Mi Gente News. Will Smith regresa a la música después de su gran éxito en pantalla grande con la película Bad Boys. El famoso actor Will Smith estrenó su nuevo sencillo llamado You Can Make It, con el cual espera transmitir un mensaje de fuerza y superación a todos sus seguidores. Mi Gente News. Piden eliminar el video de la canción El Ritmo que nos une de Ryan Castro. En dicho video aparece el artista, acompañado de varios jugadores de la Selección Colombia y un grupo de menores de edad. Aquellos que impulsaron la queja aseguran que en el video promueven las apuestas virtuales. ¿Ustedes qué opinan? ¿Este video es el adecuado para la canción de la Selección Colombia o no? Mi Gente News. Los premios Mi Gente de 2024 Rompiendo Fronteras están más cerca que nunca y con ello la oportunidad de estar junto a tus artistas favoritos en vivo. Más de 120 artistas compitiendo en 21 categorías y tú tienes el voto en tus manos. Mi Gente News. Maxine, la película de terror de Mia Gott, ya tiene tráiler y fecha de estreno. Esta película promete ser la más emocionante de toda la trilogía de terror dirigida por West. Atentos, porque próximamente estará disponible en las salas de Royal Films. Mi Gente News. El actor estadounidense Elijah Wood, reconocido por su papel como Frodo en la saga del Señor de los Anillos, habló con sus fans en Corférez. El pasado lunes 1 de julio tuvimos la gran compañía de este actor, quien además brindó una firma de autógrafos para todos sus fanáticos. Mi Gente News. Sigan actualizados con las mejores noticias del momento aquí en Mi Gente News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!